Por circular apresurado, el conductor de una motocicleta rebasó una camioneta que iba a dar vuelta en las calles de la colonia Postal Cerritos y ambas unidades se impactaron. Los hechos ocurrieron a las 4 de la tarde del martes cuando una Nissan con redilas se desplazaba por la calle Correo Mayor de Sur a Norte e iba a dar vuelta hacia su izquierda por la calle Pinos. Al realizar dicha maniobra, un motociclista de nombre Brandon Bautista que circulaba detrás de la camioneta, al ver que la unidad bajó a la velocidad comenzó a rebasar y fue en ese momento cuando se impactó en el ángulo delantero. Tras el golpe, Brandon se cayó de la moto y se golpeó contra el pavimento, lo que le provocó una fractura en una de las piernas y tuvo que ser trasladado al Hospital General por paramédicos de la Cruz Roja. Al lugar llegaron unidades de la Policía de Tránsito encargados de realizar el deslinde de responsabilidades y al no llegar a un acuerdo, se consignó el caso ante el Ministerio Público. Informo para Enlace 13, Estefanía González.